Un cálido Un canto de noche en la autopista Como un niño en una casa en llamas Buscando la salida entre las uñas Cuando las nubes solo sirven para deslumbrar Cuando las nubes solo sirven para deslumbrar Un cálido Como un pobre en un supermercado Como un diablo atrapado en el paraíso Tantos trenes abiertos de la estación Sin billetes sentado adelante Sin billetes sentado adelante En la espiral De las preguntas sin respuestas Sin billetes en esta noche a fin terminados Focarnos en lluvia de la primavera Que con las nubes lleguen los sueños Para el amante de ver Seguir soñando Hacer que el tiempo libre en nuestros cuerpos Atrapa el estante donde todo va bien Hacer que el motores sea Ahora que sé el límite es un millón El más de joven que está dentro de mí En este lugar venido sin avianza Cuando las luces solo sirven para deslumbrar Cuando las luces solo sirven para deslumbrar Aquí para hoy En la ilustrita de los espíritus De los espíritus De las niñas que desanuncie a mi carfilados O canse en lluvia de primavera Que podes ver a marijar los sueños Al amanecer y seguir soñando A ver que el tiempo vive vuestros todos A ver al instante con todo el mundo Al amanecer y seguir soñando A ver que el tiempo vive vuestros todos Al amanecer y seguir soñando A ver que el tiempo vive vuestros todos A ver que el tiempo vive vuestros todos Al amanecer y seguir vuestros todos Al amanecer y seguir soñando A ver que el tiempo vive vuestros todos A ver que el tiempo vive vuestros todos